Hola chicos, más novedades sobre el nuevo evento que Roblox estaría trabajando. Roblox está trabajando en una nueva página de navegación de evento de plataforma llamada Teunt. Actualmente no hay información adicional. Buenas noticias. Búsqueda de huevos 2024 oficial. Está confirmado. Uno de los desarrolladores del evento subió tres bolsas indicando una búsqueda de huevos este año. Por ahora solo tenemos más modelos de símbolos hexadecimales y una pestaña casa en Roblox. Like y comenta si estás emocionado. Sombrero de copa. Saldrá hoy en hora random. El artículo tendrá 500 copias. Por el momento no hay más información. Igualmente les dejaré el Twitter del creador para estar al pendiente. Pronto gratis nuevo artículo de Frescut con 2.500 copias. Nuevos códigos para la experiencia Circle. Nuevos artículos que quizás sean gratis. Nuevos artículos limitados gratuitos ya disponibles. Nuevos artículos para la experiencia Circle. Nuevos artículos que quizás sean gratis. A las 5 pm, EST, capucha de rana de Frescut, completa todas las misiones de la aplicación. Nuevos artículos con efectos de tarjeta de regalo para el mes de marzo.